Desde Argentina, el aire nuevo, de la música diferente Llegó la Gonza Ferrer, mucha orquesta Mucho tiempo lo pensé, el amor de ayer, hoy ya se murió Tus besos ya no saben a miel, ya no te quiero ver Hoy te pido vente, solo vente de mi vida Ya nuestra pasión, se ha terminado Siento que el amor, se ha marchitado Ya nuestro cariño, no es el de antes Ni siquiera somos buenos amantes Te pido no, no, no regreses No, no, no mi amor Vete de mi vida, por favor Y esta es la Gonza Ferrer, mucha orquesta Música Mucho tiempo lo pensé, el amor de ayer, hoy ya se murió Tus besos ya no saben a miel, ya no te quiero ver Hoy te pido vente, solo vente de mi vida Música Ya nuestra pasión, se ha terminado Siento que el amor, se ha marchitado Música Ya nuestro cariño, no es el de antes Música Ni siquiera somos buenos amantes Te pido no, no, no regreses No, no, no mi amor Vete de mi vida, por favor Música 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 Música